Espérate, ¿cómo que tubería es 5.000? Dije que si llegaba... Algo dije de que si llegábamos a 15k de sub Y iba a poner la tubería A 5.000 Vale, los que estéis viendo el stream ¡Despertad! ¡Despertad! Va a pasar algo horrible ¡Bajen el volumen! ¡Bajen el volumen de sus PCs! Auriculares, móviles, lo que sea ¿Qué está pasando? ¿Hola? Se fix... Se fixió Ya está Espero que nadie estuviera viendo esto En casa de su abuela en la televisión Escucho borroso, sí, yo también ¡Bajen el volumen!